En Infoclaxo, y como tú bien decías, con un tema que es central, que es central porque refiere a temas que hemos tocado en nuestras columnas, como, por ejemplo, el bienestar social y, más concretamente, los temas de seguridad social, y que además se está discutiendo en muchos de los países aquí, en América Latina y el Caribe, pero también, como vamos a ver, en otras regiones. Quizás el caso que, cuando decimos cuestión de seguridad social o legislación previsional, le surge a nuestros oyentes, es el de Francia, ¿verdad? Pero es uno de los que está discutiendo este tema. Si te parece, veamos un poquito de qué estamos hablando cuando nos referimos a la cuestión previsional, ¿verdad? Y, como dije antes, nos estamos refiriendo a un elemento central o a un componente central dentro del bienestar social. Recordemos, de alguna columna que hemos trabajado aquí, Juntos Puntas, que el bienestar social tiene varios pilares. Uno de ellos es el de la seguridad social, ¿sí? Desde siempre. Y esto se remonta al derecho a la previsión social, entendido justamente como la garantía de protección social y de bienestar que asiste a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras al momento de la vejez o en situaciones de incapacidad que pueden ocurrir a lo largo de la vida. Y que, como decíamos, tiene reconocimiento constitucional en buena parte de los países a lo largo del mundo. Tiene, además, un reconocimiento internacional muy fuerte a través de la Organización Internacional para el Trabajo por medio de su convenio 102. Ahora, la primera noción de un sistema de seguridad social en el mundo se remonta, bueno, a finales del 800, de 1800, ¿verdad? A la época de Bismarck en Alemania con la Ley del Seguro Obligatorio de Invalidez y de Vejez que se promulgó en 1889. Y con el tiempo de Alemania se fue extendiendo a otros países. Los sistemas previsionales en el mundo permitieron instituir y legitimar la idea de la jubilación, es decir, el retiro del mercado laboral a una edad socialmente determinada que ha ido variando a lo largo del tiempo, estableciendo mecanismos colectivos de distribución de recursos para financiar los beneficios. Es decir, llegar a una edad en la que es posible retirarse, jubilarse del sistema del mercado de trabajo con ingresos asegurados, de manera solidaria entre las distintas generaciones y en los distintos países. Evidentemente, según el modelo que miremos, tanto actual como a lo largo de la historia, encontraremos diferencias en los niveles de cobertura y en los niveles de gasto previsional y dependen de decisiones políticas, además, por supuesto, de contextos históricos y sociales, sobre el diseño y la implementación de estos sistemas y de la estructura sociodemográfica en los distintos países. Si miramos nuestra región, la región latinoamericana, la primera caja de jubilaciones, se llaman así, ¿verdad?, cajas, bancos de jubilaciones, la primera caja de jubilaciones de empleados de la administración pública se creó aquí, en la Argentina, en 1904. Y el primer sistema no contributivo de pensiones se creó en Uruguay, en mi país, en 1919, mientras que el primer sistema nacional obligatorio de seguridad social se creó en Chile en 1924 e incluía la caja del seguro obrero, la caja nacional de empleados públicos y la caja de empleados particulares. Hoy, si miramos la realidad latinoamericana, estamos lejos todavía de tener un sistema unitario de jubilaciones en nuestra región. Algunos de los sistemas siguen todavía teniendo una marcada presencia del Estado, mientras que otros tienen un fuerte giro hacia la privatización en el manejo de los fondos de pensiones y jubilaciones. En todos los casos, se enfrentan a grandes limitaciones por los niveles de informalidad laboral que hemos abordado también aquí en las columnas de InfoClaxo, que es una de las principales causas en la baja cobertura en la región, además de las transformaciones demográficas y la tendencia al envejecimiento en nuestra región. Los trabajadores y las trabajadoras no registrados, los informales, como se llaman, transcurren buena parte de su vida laboral sin realizar ningún aporte previsional y seguramente alcanzan la edad de retiro sin tener derecho a la jubilación, particularmente esto lo podemos observar en el sector rural y entre los que se llaman trabajadores por cuenta propia. La informalidad, la baja cobertura y la pobreza en la vejez obviamente están muy relacionadas. Los países más pobres tienden a tener sistemas de seguridad social menos desarrollados e invertir menos recursos en beneficios. Esto, por supuesto, que limita las posibilidades de la política pública de reducir de manera efectiva la incidencia de la pobreza en la vejez y limita, por supuesto, los derechos a un ingreso propio de esta población. Si miramos a nivel micro, a nivel de las familias, sucede algo similar. Los trabajadores y las trabajadoras con ingresos más bajos y menores niveles de cualificación suelen encontrarse en la economía informal y carecer también de cobertura previsional. A fines del siglo XX, en el marco de la reestructuración de las economías latinoamericanas que prosiguió a la crisis de la deuda y al llamado consenso de Washington, el nuevo paradigma previsional impulsado principalmente desde el Banco Mundial y otros organismos internacionales fue la privatización, total o parcial, de los antiguos sistemas públicos implicó por tanto el retiro del Estado y su reemplazo por sistemas de capitalización individual y de gestión privada. El resultado, bueno, ya lo podemos imaginar, ¿verdad? Los problemas de cobertura persistieron y en muchos casos se agravaron. Si bien la privatización de los sistemas públicos pudo ser revertida en algunos casos, en el caso de Argentina nuevamente, el común denominador es que todos los sistemas de Latinoamérica se enfrentan a retos enormes que representan un fuerte desafío a las finanzas públicas. Se prevé además que América Latina vivirá un acelerado envejecimiento poblacional y que para el año 2045 las proyecciones indican que cerca del 18% de la población total estará conformada por personas de 65 años o más. Un estudio de la CEPAL del año 2020 sostenía lo más probable es que la protección social, la cobertura y el nivel de las prestaciones que presenten los sistemas de pensiones no sea equivalente, lo que podría provocar importantes efectos económicos y sociales. Ese año, cerca de 57 millones de personas pertenecían al grupo de 65 años y más, la edad mínima de jubilación en buena parte de los países latinoamericanos. La CEPAL advierte que para 2040 se proyecta en torno a 111 millones de personas que estarán en dicho grupo etario, alcanzando así el 15% de la población total en la región. A este número creciente de personas mayores en América Latina se suman, como ya mencionamos, los trabajadores informales que no suelen aportar para su pensión según muestran distintos estudios de la CEPAL, de la OCDE, entre otros. La nuestra es una región en que las tendencias muestran que podría haber más pensionados y menos trabajadores que aportan al sistema en una proyección. Estos estudios, el de la OCDE en particular, afirma que además de ser pocos, las contribuciones de estos trabajadores suelen ser demasiado irregulares para financiar prestaciones adecuadas y afirma que para 2050 entre 63 y 83 millones de personas podrían no recibir una pensión adecuada si no se reforman o no se hacen esfuerzos por formalizar el empleo, por aumentar el empleo formal, incluyendo también otras medidas como el acceso a educación de calidad. Además, debemos agregar las desigualdades de género, que son otra limitación de los sistemas previsionales actuales, donde generalmente se trabaja como unidad de protección con la familia o el hogar, definida como un núcleo estable en el cual la mujer se dedica al trabajo no remunerado del hogar, incluyendo el cuidado de los niños, las niñas y las personas mayores, y que se encontraría protegida a través de su pareja. Un diseño que evidentemente responde cada vez menos a la realidad actual, a la realidad de los hogares actuales y a la realidad de las mujeres actualmente en América Latina y el Caribe. Además, a pesar de la tendencia al alza, aún hoy las mujeres siguen presentando tasas de participación en el mercado laboral menores que los varones y con brechas salariales muy importantes. En varios países de América Latina, la incidencia del desempleo y la informalidad entre las mujeres que participan del mercado de trabajo es además mayor que para los varones. Así, a la hora de reclamar un beneficio jubilatorio de tipo contributivo, las mujeres estamos en desventaja. Acumulamos menos aportes y por lo tanto muchas de nosotras no lograrán alcanzar el mínimo requerido para obtener un beneficio. Y las que sí lo obtienen recibirán beneficios más bajos sea por haber contribuido pocos años o porque sus aportes o ingresos laborales fueron menores. Por todo esto es cada vez más urgente avanzar en reformas de fondo con contenido social canalizando recursos que hoy son destinados a políticas muy alejadas de las necesidades de nuestra población. y ello es válido como decíamos al inicio no sólo en nuestra región sino también en Europa. Para ello veamos el caso de Francia muy brevemente que ha estado en la prensa y en los medios durante este último tiempo. Hay una reforma de pensiones que se impuso a mediados de abril por decreto del gobierno del presidente Macron que desató fuertes críticas y sobre todo fuertes protestas en las calles. Se validó en esa reforma el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años a partir de 2030 y el adelanto a 2027 de contar de cotizar y contar con más aportes de cotizar 43 años y no 42 como es hasta ahora para poder tener una pensión completa. Esta segunda economía europea que cuenta desde 1945 con un sistema previsional de reparto basado en el principio de solidaridad intergeneracional por el cual los trabajadores activos pagan las pensiones de los jubilados bueno empieza también a modificarse. Macron argumenta ahora que su durabilidad no es sostenible en un país que registra un envejecimiento de la población donde la generanza de vida es superior a 85 años en mujeres y casi 80 años en varones y dice que busca evitar un déficit de 13.000 millones de euros en las cajas de pensiones para 2030. Bueno, esto tiene diferentes lecturas y por supuesto muchos expertos entre ellos los grupos de trabajo de Claxo que abordan estos temas han mostrado la falsedad y el contenido alarmista de estos anuncios. Esto también está ocurriendo aquí en América Latina en Uruguay donde se acaba de aprobar una reforma que retrasa la edad de jubilación también para el futuro. Allí el presidente actual rompiendo incluso una de sus promesas electorales que es donde prometió no tocar las jubilaciones introdujo esta modificación que ha sido controversial que tenía un conjunto de artículos al inicio pero luego fueron modificados pero en definitiva para con el mismo argumento la sostenibilidad del Banco de Previsión Social que es quien regula las jubilaciones en el Uruguay se ha retrasado la edad de jubilación para varones y mujeres a partir de los próximos años en el Uruguay. No voy a entrar en detalles en la reforma que podríamos analizarla en algún otro programa especialmente desde el punto de vista de género pero sí quería referir a estos dos casos el de Francia y el de Uruguay para mostrar cómo estos temas que están tan ligados al bienestar en nuestros países están hoy puestos en discusión y en definitiva lo que se pone sobre la mesa es el bienestar de la población particularmente de las personas mayores pero es un tema que toca al bienestar de todas las sociedades clarísimo Karina y súper interesante pensaba que tremendo como la alineación política de los sectores más conservadores que plantean las mismas reformas en diferentes partes del mundo casi al mismo tiempo digamos ahí hay una avanzada en relación a todo lo que es el sostén social por parte de algunos sectores más conservadores efectivamente es basado en argumentos de cortes demográficos que sin duda son innegables ¿cuál es el argumento demográfico? ahora vivimos más que antes la expectativa de vida ha aumentado lo que no tiene que ser malo necesariamente al contrario deberíamos celebrar que eso sea así pero basado en ese argumento demográfico que es recurrente en los países bueno recortar derechos que están asociados como decía a la noción de bienestar y estos son en definitiva formas en las que se expresan también las disputas ideológicas ¿verdad? donde se coloca en el centro de la discusión en el marco por supuesto de los modelos neoliberales la necesidad de recortar estos sistemas que otorgan beneficios a todos y todas en pos de ese bienestar social y por el otro lado digamos en aquellos modelos más de corte progresistas donde se sostiene no son estos los elementos que hay que recortar no son los pilares del bienestar social que hay que poner en cuestión sino que lo que hay que cambiar es la forma en que se administran y se distribuyen los recursos entre toda la sociedad carina quedó clarísimo me parece que súper potente y es un inicio del programa que marcó históricamente pero también políticamente y entendiendo esos trazos entre diferentes partes del mundo de lo que viene sucediendo para las charlas que van a seguir en este infoclaxo especial bueno Colombia la vez pasada previsión social jubilaciones ahora y se vienen programas importantes y recorridos importantes con respecto a los foros muy pronto fortaleza si muy pronto el foro de fortaleza donde estaremos trabajando esencialmente en torno a movimientos sociales y activismos movimientos sociales que como vimos también se han expresado en torno a esta cuestión previsional en el caso de Uruguay y en el caso de Francia estaremos entonces preguntándonos y debatiendo en torno al papel de los movimientos sociales y el activismo en América Latina y el Caribe que tiene como sabemos sus particularidades y que tanta visibilidad ha tenido en los últimos tiempos y ha sido tan clave en alguna de las transformaciones sociales recientes en nuestra región recordemos Chile recordemos Colombia recordemos también sin ir a países en todos los avances que el movimiento feminista por medio de la María Verde ha logrado en nuestra región vinculado a los derechos sexuales y reproductivos a la violencia y también a los reclamos en torno a las políticas de cuidado que están calando en cada uno de nuestros países y a los derechos y a los derechos